Los Comfort Dogs, perros de consuelo o terapia, no son psicólogos expertos en traumas, pero logran con su sola presencia calmar ambientes tensos y rebajar la tristeza, y en Estados Unidos tienen una especialización, los tiroteos masivos. En lo que va del año han estado, entre otros lugares, en Monterrey Park, donde un hombre mató en enero a 11 personas en un estudio de baile, y en Allen, Texas, donde otro atacante asesinó hace tres semanas a ocho personas en un centro comercial. Esta semana, diez Golden Retrievers acudieron a Ualde, Texas, donde se conmemoró un año del ataque a la escuela primaria Robb, en el que murieron 19 niños y dos profesoras. Entre los fallecidos estaban dos amigas de Adaline, de 10 años, quien el día del aniversario acudió con sus padres y su hermana pequeña al memorial que se instaló en la plaza central del municipio tras la tragedia. Adaline estuvo un rato llorando, mientras miraba las cruces con fotografías de los niños, juguetes y flores, que fueron dejando decenas de ciudadanos o familiares a lo largo del día. Pero, cuando apareció Gideon, con su pañuelo al cuello y un peto bordado con la palabra, acaríciame, se puso a tocarlo, tumbada en la hierba, y la tristeza desapareció de su rostro por completo. Por las propiedades terapéuticas de acariciarlos, pues bajan la presión arterial y ayudan a aliviar la ansiedad, según varios estudios científicos, los perros son usados en numerosas terapias en muchos países, pero en Estados Unidos este uso tiene una particularidad, la intervención en zonas donde se han producido tiroteos masivos.